...que cada persona tiene un don único y diferente y sin embargo no hay que discriminar a nadie... Rubén nos lee uno de sus cuentos en el hospital, empezó a leer con apenas tres años y no ha parado. Es casi la única ventaja de su enfermedad, mucho tiempo para leer, incluso por las noches, porque sus fuertes dolores le provocan insomnio. Padece histiocitosis, una enfermedad rara que provoca un aumento anormal de algunas células, que luego forman tumores. Llegó a Sevilla después de que su madre recorriera con él Brasil y Argentina buscando un diagnóstico. Los médicos del Virgen del Rocío lo encontraron, pero la enfermedad ya se ha hecho crónica. Desde 2011 Rubén recibe a diario quimioterapia, aunque su mejor medicina son las aventuras ocultas en los libros. Olvido todo lo malo de mi vida y me centro solamente en lo bueno. Me centro en todos los libros que tengo y me pongo a leer y a leer y a leer y me meto en ese mundo. Como si este mundo no existiera y estuviera 100% en el otro mundo. Ha encontrado ser feliz dentro de todo lo que él sufre o lo que puede estar pasando, tantos dolores, tanto tratamiento día a día. A Rubén le ha ayudado el escribir, el publicar su libro como un escape, como una de las medicinas más potentes que él pudo haber recibido. Porque Rubén ha empezado también a escribir. Ya ha publicado dos libros que se pueden comprar por internet. Así paga su tratamiento porque su madre y él dejaron su país, Paraguay, para que Rubén se salvara. Dice que quiere ser periodista, aunque a esta periodista que cuenta su historia hoy le gustaría ser como él, cuando explica que nuestra misión es encontrar el lado positivo de las cosas.